GIGANTES DE DE LA CUSTA El coronavirus se salió de control Ahora la gente come puro frijol El coronavirus se salió de control Ahora la gente come puro frijol Pues ahora sufren los que comían carne No más ahora el bigote se lame Pues ahora sufren los que comían carne No más ahora el bigote se lame El coronavirus, el coronavirus El coronavirus no vino a dar en la madre El coronavirus, el coronavirus El coronavirus no vino a dar en la madre Y esta va con mi compajera Ojeda Y la caja estudio Santiago Jamil de Pérez Por eso yo ya me voy para Honduras Porque allá se come puro ricura Por eso yo ya me voy para Honduras Porque allá se come puro ricura El cabanzo te dice que para perro Te salen en grano por todo y todo tu cuerpo El cabanzo te dice que para perro Te salen en grano por todo y todo tu cuerpo El coronavirus, el coronavirus Ya no sirve las mares pero aquí seguimos vivos El coronavirus, el coronavirus, ya no son las malas pero aquí seguimos vivos Y el saludo es para Bram Caballero hasta la Unión Americana, échale banchis Fue muy temprano, muy muy para la mar, ahora resulta no me dejan pasar Fue muy temprano, muy muy para la mar, ahora resulta no me dejan pasar Hoy me rodearon como un gran delincuente, con su cabildo el señor presidente Hoy me rodearon como un gran delincuente, con su cabildo el señor presidente El coronavirus, el coronavirus, ya no son las malas pero aquí seguimos vivos El coronavirus, el coronavirus, ya no son las malas pero aquí seguimos vivos Y como te va compa, Fabián López, allá en Estados Unidos, para que la goa se compita Y puro digital, puro digital San Andrés, mi gente hermosa Música 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 Gigantes de la costa Música